Hola, muy buenos días y bienvenidos a EPG Pachala de Español. Estamos en el módulo 22 del paper 11 que se titula Damaso Alonso. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jabajar Laltneru en Nueva Delhi. El objetivo de este módulo es tener una idea breve de la vida del poeta y crítico Damaso Alonso, echar un vistazo a sus poemarios más célebres y entender los rasgos esenciales de su obra poética. También vamos a leer sobre sus estudios más importantes de crítica estilística. Damaso Alonso, poeta, profesor, investigador y crítico eminente, nació en Madrid en octubre de 1898. Perteneció a una familia galaico-asturiana. Su padre era ingeniero de minas. Pasó su infancia en la localidad minera de Felguera, en Asturias. Como niño visitaba a menudo Ribadeo, sobre todo durante las vacaciones. Estudió el bachillerato en Chamartín e ingresó en el Centro de Estudios Históricos, donde fue alumno de Ramón Menéndez Pidal. Se licenció en Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid. Además, ingresó en los estudios de Ciencias Exactas, los que tuvo que abandonar por razones de salud. Durante unas vacaciones en las Navas del Marqués, Návila, conoció a Vicente Alexandre, con quien trabó gran amistad, que duraría toda su vida. En 1921 publicó sus poemas puros, sus poemillas de la ciudad y su primer libro de versos. Antes había publicado algunos poemas escritos entre 1917 y 1920 en la revista Nueva Etapa. Pasó dos años en Berlín como lector de español en la universidad. Participó en las actividades de la Residencia de Estudiantes, donde entró en contacto con muchos poetas jóvenes de su generación. Perteneció a la llamada generación del 27 y participó en el homenaje a Góngora al cumplirse el tercer centenario de este gran poeta del culteranismo. Enseñó la lengua y la literatura españolas en numerosas universidades en Alemania, Inglaterra y América del Norte, como Oxford, Cambridge, la Universidad de Stanford o el Hunter College de Nueva York y Leipzig. Se casó con la novelista Eulalia Galbarriato en 1929. En el 33 obtuvo una cátedra en la Universidad de Valencia y en el 39 obtuvo la Cátedra de Filología Románica en Madrid, antes ocupada por Menéndez Pidal hasta su jubilación. Colaboró en publicaciones como La Hora de España, Revista de Occidente y Los Cuatro Vientos. Además dirigió la revista de Filología Española desde 1949. Fundó la colección Biblioteca Románica Hispánica de la editorial Gredos. Fue director del Instituto Antonio de Nebrija del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Además fue miembro de la Academia Modern Language Association. Tradujo las obras de James Joyce bajo el seudónimo Alonso Donado. Sus libros sobre Luis de Góngora son unos de los análisis más destacados y profundos de esta obra clásica. En el 45 fue elegido miembro de la RAE y en 1960 recibió el premio March. En 1978 fue galardonado con el premio Cervantes, el premio literario más prestigioso de toda España. Además recibió el Premio Nacional de Literatura y el premio Fastenrach. Era doctor honoris causa por varias universidades extranjeras. Dirigió la Academia desde 1968 hasta 1982. Su obra más destacada fue la colaboración con varias asociaciones americanas para evitar la fragmentación del idioma. La sala Damaso Alonso de la Real Academia Española está compuesta de más de 40.000 volúmenes, partes de la Biblioteca Especializada del Poeta, donados a la Academia en la hora de su muerte. También presidió la Asociación Internacional de Hispanistas entre el 62 y el 65. Por último falleció en Madrid en enero de 1990 a consecuencia de una gripe. Sobre su estilo, los versos de Damaso Alonso buscan penetrar en una realidad profunda. Es un intento de elevar la poesía a lo absoluto. Recurre una y otra vez a Dios. La religiosidad subyace en toda su obra. Es muy común el uso de un simbolismo trascendente. Mucha de su obra se dirige a la búsqueda de Dios o a la belleza o al misterio. Plantea al hombre y sus relaciones con la divinidad como el centro de su obra. Lamenta el silencio de Dios y la incapacidad de comunicarse. La angustia marca sus versos. La soledad es otro motivo central. Se caracteriza como poesía existencial. Retrata el mundo absurdo y caótico. La suya es una poesía trascendente. Es dolorosamente humana. Por un lado, la placidez interior marca algunos de sus poemas. Y por otro lado, son la ira y la desesperación que rigen los versos. El poeta tiene una conciencia de las propias limitaciones. Y es evidente su afán de trascenderlas. Respecto a sus obras, vamos a empezar a hablar de su primer libro de versos, que se llamó Poemas puros, poemillas de la ciudad. Se publicó en 1921 y tiene un evidente influjo de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Estos siguen la corriente de poesía pura. Algunos de los temas principales son la muerte, la vida, la noche, la eternidad, el amor. Se escribe en un tono emocionado. Prevalece la melancolía. Y se caracteriza por las tonalidades suaves. La ternura es otro rasgo principal. Plantea el choque entre la vida ideal y la vida real y áspera. Su segundo libro, Hijos de la ira, fue publicado en 1944. Contiene poemas muy diversos, escritos entre 1919 y 1943. Es una de las obras poéticas de posguerra de suma importancia. Es un libro de poesía existencial. Una obra fundamental de lo que el poeta mismo ha llamado poesía desarraigada. Esta obra revolucionaria marca un nuevo rumbo. Es decir, es una obra de novedad y renovación. Es un libro apasionado. Esta obra apocalíptica es un grito frenético de dolor y angustia. Se considera la obra poética cumbre de Damaso Alonso. Y se caracteriza por su grito de horror y protesta contra la crueldad, el odio y la injusticia. El poeta levanta su voz en forma de una queja aguda y penetrante. Contra lo que el poeta llama la podredumbre. Que observa en su entorno. Es una voz atormentada de rebeldía. Los poemas representan el hervor emocional. Encarnan la inquietud. Los versos transmiten en sentido profundo de angustia. Reflejan el derrumbamiento de la época. Es evidente la desesperación. La obra es una protesta universal y cósmica. Los poemas reflejan un torrente de furor, asco y desesperación. Manifiestan la ira del poeta. Es una rabia imponente ante la miseria en que se ve hundida la España de posguerra. Unos de sus temas centrales son el mundo regido por el caos y la angustia. Son poemas dirigidos hacia una frenética búsqueda de ordenación. En estos poemas se enfrentan los elementos vitales y los elementos mortales de la vida. Tiende a las dimensiones cósmicas. Como en todas sus obras, el diálogo con Dios forma uno de los ejes centrales. El peso de la soledad es otro elemento clave. La obra se caracteriza como una protesta socio-existencial. Cuenta con acentos desgarrados. Los poemas subyacen en un ámbito de confusión. Representan un sufrimiento existencial. Prevalecen las sombras y la oscuridad. En el terreno existencial sobresale la protesta contra lo enigmático y inexplicable de la vida y la muerte. Esta doble orientación de lo existencial y lo social resulta en ambas. Una propuesta que surge del sufrimiento inherente a la condición humana y otra contra los males que surgen de un entorno concreto. Se trata del enigma de la vida y de la existencia humana. En cuanto a la literatura y la narrativa, es una protesta contra el parciliaxismo, la poesía pura y el irracionalismo surrealista. Adopta la vía contraria al utilizar el verso libre. Inculca sus versos con el racionalismo. Abunda el contenido argumental junto con toda clase de léxico. Es evidente un apasionamiento y aún una sentimentalidad. Recurre al uso de las impurezas y la imprecación. Retrata las imágenes grotescas. El lenguaje que utiliza es prosaico. A pesar de todo esto, están presentes unos rasgos oníricos que se manifiestan en forma de alucinaciones. Es una poesía antirretórica. En su obra es evidente el signo de la contradicción. El poeta describe a los seres humanos, incluso a sí mismo, como cadáveres o seres repulsivos. Retrata lo monstruoso y lo extraño. A menudo sus poemas se refieren a lo absurdo e inexplicable. Describe la existencia como una pesadilla. Sus versos aparecen como una violenta lucha. Lamenta la deshumanización del mundo que lleva hacia la descomposición y putrefacción. Es un mundo hostil, lleno de injusticias. Retrata a los seres desamparados. Los poemas transmiten una impresión brutal, ya que exploran las percientes del horror. El poeta manifiesta sentimientos opuestos y complementarios en su obra. En contradicción a la angustia y la miseria, el amor aparece como una fuerza del impulso vital. Además de la ira y la desesperación, aparece en la piedad y la ternura también. El amor aparece como la vía a la rendición. En algunos poemas alude a Dios como la divinidad que le ha abandonado cruelmente. En otros, esta misma divinidad aparece tendiéndole su mano. Se mezclan el dolor y la oración. De hecho, aparece una gran oración fúnebre. Es una de las obras más destacables de la lírica moderna. Recurre también al verso libre y cuenta con un ritmo obsesivo. En cuanto a las sílabas, utiliza desde monosílabos hasta más de 50 sílabas. Sus versos representan un dinamismo expresivo. Se definen por una estructura muy variada La innovación léxica resulta en el sobrepaso de lo admisible y lo inaceptable en la poesía en cuanto al tipo de vocabulario. Tiende a una crudeza para representar lo degenerado. Utiliza un inmenso repertorio de imágenes. Abundan los símbolos. Constantes reiteraciones y estructuras paralelísticas caracterizan su obra. Los versos se caracterizan por una intensidad lírica. La obra recuerda a la poesía bíblica. Algunos de los poemas de mayor importancia incluyen Insomnio, Mujer con alcoza, Monstruos, Raíces del odio, De profundis, La madre, Hombre o En la sombra. Ahora vamos a leer uno de estos poemas célebres. Se titula Insomnio. Y dice así. Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán o ladrar los perros o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches? Y ahora vamos con otro poema que se titula Monstruos. Dice así. Todos los días rezo esta oración al levantarme. Oh Dios, no me atormentes más. Dime qué significan estos espantos que me rodean. Cercado estoy de Monstruos, que mundanamente, que mudamente me preguntan. Igual, igual que yo les interrogo a ellos. Que tal vez te preguntan, lo mismo que yo, en vano perturbo, el silencio de tu invariable noche, con mi desgarradora interrogación, bajo la penumbra de las estrellas y bajo la terrible tiniebla de la luz solar. Me acechan ojos enemigos, formas grotescas que me vigilan, colores hirientes lazos me están temiendo. Son monstruos, estoy cercado de monstruos. No me devoran, devoran mi reposo anhelado. Me hacen ser una angustia que se desarrolla a sí misma. Me hacen hombre, monstruo entre monstruos. No, ninguno tan horrible como este damaso frenético. Como este amarillo cien pies que hacia ti clama con todos sus tentáculos enloquecidos. Como esta bestia inmediata, transfundida en una angustia fluyente. No, ninguno tan monstruoso como esa limaña que brama hacia ti. Como esa desgarrada incógnita que ahora te increpa con gemidos articulados. Que ahora te dice, oh Dios, no me antormentes más. Dime qué significan estos monstruos que me rodean y este espanto infinito que hacia ti gime en la noche. Ahora vamos a hablar sobre otro libro titulado Hombre y Dios. Este poemario fue publicado en 1955 tras un largo periodo de silencio. Marca una etapa de serenidad. Se ofrece una visión más conciliadora y están presentes algunas meditaciones existenciales. Pero sin acudir a lo doloroso y miserable del mundo. Reemplaza el dolor angustioso con un dolor resignado. Alude al conflicto, analizándolo con más serenidad. Es ausente la desesperación que caracterizó la voz del poeta en Hijos de la Ira. Aborda los mismos temas y se refiere a la misma inquietud existencial. Pero desde una perspectiva muy diferente. Sin recurrir al tono torturado. El autor se vuelve ponderado. Adoptando un tono sosegado y utilizando expresiones serenas. El eje temático gira en torno a las relaciones del hombre con Dios. Se funde en lo divino y lo humano. Es visible el influjo de un amuno. En el prólogo da gracias a Dios por haberle otorgado una visión miope. Que resulta en la suaviración de los aspectos más duros de la vida. Esta visión miope deja alumbrar a un universo de poética belleza. Representa al Dios y al ser humano como entidades interrelacionadas y vinculadas. Muestra al hombre como ambos la creación de Dios y el colaborador de esta creación. En este poemario la voz poética no busca a Dios. Sus versos manifiestan la presencia y el poder de Dios. El poeta interroga sin recibir una respuesta. El sentido de la existencia. Abundan el heptasílabo y el endecasílabo. Es evidente una regularidad métrica. El poemario se ve perfectamente estructurado. Son versos dulces transmitiendo una ternura. Los poemas se inclinan hacia el optimismo. Y se percibe la influencia de James Joyce. Uno de los poemas más célebres de este poemario es A un río le llamaban Carlos. Y dice así. Yo me senté en la orilla, quería preguntarte, preguntarme tu secreto. Convencerme de que los ríos resbalan hacia un anhelo y viven. Y que cada uno nace y muere distinto. Lo mismo que a ti te llaman Carlos. Quería preguntarte, mi alma quería preguntarte, ¿Por qué anhelas? ¿Hacia qué resbalas? ¿Para qué vives? Dime los ríos y dime, di, por qué te llaman Carlos. Ah, loco, yo loco. Quería saber qué eras, quién eras. Género, especie. ¿Qué eran? ¿Qué significaban fluir? Fluido, fluente. ¿Qué instante era tu instante? ¿Cuál de tus mil reflejos? Tú, reflejo absoluto. Yo quería indagar el último recinto de tu vida, tu unicidad, esa alma de agua única, por la que te conocen por Carlos. Carlos es una tristeza, muy mansa y gris, que fluye entre edificios nobles a Minerva sagrados, y entre hangares que anuncios y consignas coronan y el río fluye y fluye indiferente. A veces, suburbana, verde, una sonrisilla de hierba se distiende, pegada a la ribera. Yo me he sentado allí, sobre la hierba quemada del invierno, para pensar por qué los ríos siempre anhelan futuro, como tú, lento y gris, y para preguntarte por qué te llaman Carlos. Y tú fluías, fluías sin cesar, indiferente, y no escuchabas a tu amante, extático, que te miraba preguntándote, como miramos a nuestra primera enamorada, para saber si le fluye un alma por los ojos, y si en su cima del mundo será todo luz blanca, o si acaso su sonreír es sólo eso, una boca amarga que besa. Así te preguntaba, como le preguntamos a Dios en la sombra de los quince años, entre fiebres oscuras y los días, que verano tan lentos. Yo quería que me revelaras el secreto de la vida, y de tu vida, y por qué te llamaban Carlos. Yo no sé por qué me he puesto tan triste, contemplando el fluir de este río. Un río es agua, lágrimas, mas no sé quién las llora. El río es una tristeza gris, mas no sé quién la llora. Pero sé que la tristeza es gris y fluye. Bien, este poema es un poema muy largo, que continúa debatiendo sobre la figura del río Carlos. Y ahora vamos a hablar sobre el damaso Alonso como crítico literario. Sobresale su obra de crítica en el campo de la estilística. Se considera como su aportación más notable a los estudios literarios. Este analizó las obras de los poetas clásicos españoles y también la lírica de expresión popular. Damas Alonso establece un paralelismo entre el signo lingüístico de Saussure y el signo poético. Su libro, Poesía española, ensayos de métodos y límites estilísticos, publicado en 1950 por la Biblioteca Románica Hispánica, se dedica a los estudios de obras poéticas como Garcilaso, Rai Luis de León, Quevedo, San Juan de la Cruz, López de Vega o Góngora. Su análisis sobre la obra de Góngora es de mayor superioridad. Se compone de estudios como La lengua poética de Góngora o Estudios y ensayos góngorinos o Góngora y el polifeno. No solo analiza la sintaxis, sino que proporciona información sobre sus relaciones con otros poetas y culturas. Habla de sus relaciones con sus contemporáneos y estudia a fondo las valoraciones estilísticas. La contribución de Damas Alonso para cambiar la percepción y estatus de Góngora en España ha sido de suma importancia. Uno de sus artículos más importantes de esta colección de poetas españoles contemporáneos se llama Ligereza y gravedad en la poesía de Manuel Machado, escrito a la muerte del poeta, entre muchas otras obras críticas que escribió Damas Alonso. Y bueno, esto es todo sobre el capítulo de Damas Alonso. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.